Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver tres cosas que podemos hacer para mejorar el rendimiento de nuestros neumáticos, que son la conservación, el desgaste y el equilibrado. La conservación es más importante de lo que mucha gente piensa. El caucho de la goma de nuestros neumáticos está en un estado de generación de enlaces, lo que llaman crosslink, los ingleses, la goma se va envejeciendo, para entendernos. Va endureciéndose, se van realizando más enlaces internos a nivel molecular y nosotros tenemos que hacer lo posible para alargar este proceso y que esté lo más joven, lo más tierna posible durante toda su vida útil. Los factores que aceleran este proceso de endurecimiento son la luz, concretamente la luz ultravioleta, la temperatura, el calor, y el ozono. Cuando nosotros guardamos nuestros neumáticos, lo ideal sería entre carrera y carrera, pero si no por lo menos en invierno, digamos entre temporada y temporada, deberíamos guardarlos en un sitio oscuro para que no le dé la luz solar. Es un pecado guardar unos neumáticos en un porche que le dé la luz, porque esa luz ultravioleta que está en la radiación solar acelera este proceso y se van a envejecer mucho más los neumáticos. Siempre tiene que ser un sitio oscuro. Tiene que ser un sitio fresco, porque como en la mayor parte de reacciones químicas, el calor acelera esas reacciones, con lo cual en un sitio fresco ralentizamos estas reacciones. Un sitio alejado de las fuentes de ozono principalmente, fuentes emisoras de ozono sobre todo son los equipos de soldadura, pero en general lo que nos interesa es evitar el contacto de los neumáticos con el aire. Para ello, el método más tradicional y que funciona mejor es envolver los neumáticos con un poco de celofán, como el film transparente de envolver los alimentos. Envolverlos y en invierno sobre todo guardarlos dentro de bolsas de plástico. De tal manera que en un sitio fresco, oscuro y sin contacto directo con el aire, nos aguantará mejor el paso del invierno y a la temporada siguiente estará en mejores condiciones la goma. Por cierto, tampoco hay que dejarlos a la presión de funcionamiento. No debes de guardarlos todo el invierno a 4 o 5 kilos de presión, porque las lonas interiores están en tensión continuamente y van a perder parte de esa elasticidad. Las está haciendo trabajar todo el invierno. Sin embargo, tampoco deberías de guardarlos completamente desinflados, porque entonces las lonas, lógicamente, se van a deformar bajo su peso o bajo algo que le puedas poner encima. Entonces, lo más adecuado es ponerlos a un kilo de presión, a una presión que no estén estiradas a lonas, pero que tampoco estén deformadas. Y si es realmente el paso del invierno, conviene incluso desmontar las ruedas de la carrilana y guardarlas en un armario o ponerle unos calzos a la carrilana de tal manera que las ruedas estén en el aire, para que no estén todo el rato deformando la misma zona del neumático. Y al año siguiente nos encontramos con una pequeña deformación del mismo. El desgastado de los neumáticos es una práctica bastante habitual en los deportes de inercia cuando estamos buscando disminuir al mínimo la resistencia a la rodadura. Al gastar la banda de rodadura, su espesor disminuye, el peso del neumático disminuye y la cantidad de goma que se deforma en cada ciclo es menor. Por eso, generalmente, logramos una menor resistencia a la rodadura. No te debes de pasar, porque claro, un neumático en las lonas, evidentemente, va a perder muchísimo agarre. Cuando la capa de goma es demasiado fina, no se puede adaptar perfectamente a las irregularidades del terreno. Por eso, en algunos terrenos van mejor los neumáticos más nuevos, que tienen una profundidad de goma mayor, y sin embargo, en otros circuitos van mejor los neumáticos gastados, que tienen una profundidad de goma menor, y aunque se puedan adaptar peor a esas irregularidades del terreno, lo compensan por la disminución en la resistencia a la rodadura. También, muchos de nuestros neumáticos tienen canales, unos canales finos, longitudinales, y al gastarlos, los neumáticos, la goma de debajo de estos canales llega a contactar con el asfalto. Por eso, el efecto práctico de este desgaste es un aumento en la anchura de esta huella de contacto. Por eso, puede ser muy interesante en algunos casos. Este desgaste se puede lograr de manera natural, simplemente por utilizarlo mucho tiempo. Lo que ocurre es que muchas veces es cuestión de años, por los kilómetros que nosotros hacemos, y puede ser que la goma envejezca más que la ganancia que vas a tener por este desgaste. Algunos pilotos las desgastan artificialmente, simplemente con cepillos de carpintero, que es bastante cansado y se desafila continuamente la cuchilla. Hay gente que emplea una rotaflex, una radial, con un disco de estos abrasivos, que tiene una especie de forma curva, como si tuviera una especie de pétalos. Hay que tener mucho cuidado también con el tema de la velocidad por no quemar la goma, porque claro, un giro demasiado rápido realmente vas a quemar la goma y va a ser un tufo considerable. En todo caso, siempre trabaja con las medidas de seguridad adecuada y asegúrate que el reglamento que rige tu competición permita este tipo de modificaciones de los neumáticos, de lo que es el desgaste. Este desgaste tiene una versión más ligera, que es simplemente sacar la última capa de goma, la goma más fresca, al aire cuando tienes una competición importante, que es básicamente darle un poquitín, una capita de lija, de papel de lija antes de las competiciones importantes, para limpiar la banda de rodadura, desprender un poquito la última capa de goma, que pueda estar un poquito más dura y sacar un poquitín de goma fresca antes de una competición importante. Y el tercer consejo de cara a mejorar el rendimiento de nuestros neumáticos es equilibrar el conjunto de las ruedas. Una rueda puede ser perfectamente simétrica y girar sin ningún tipo de bamboleo, sin ningún tipo de irregularidad, pero un neumático, al estar construido de goma, es imposible que sea perfectamente simétrico. Por eso, cuando tú has montado el neumático ya en la llanta, deberías de equilibrarlo. Para equilibrarlo, puedes equilibrarlo en una máquina, como las de los coches, si utilizas unos neumáticos de tamaño de coche o de moto, en las categorías GX, por ejemplo. Sin embargo, los neumáticos pequeños, como los de la categoría C4, no caben en esas máquinas. Y se emplea el sistema tradicional, que lo puedes emplear en todas las categorías, que es el que siempre se ha peleado en competición y que es muy sencillo y muy efectivo. Simplemente levanta la carrilana del coche de inercia del suelo y haz girar la rueda con la mano. Mira a ver en el momento que se detenga qué parte está en la parte inferior y la marcas con un poquito de tiza. Vuelves a hacerla girar y miras a ver dónde se para. Si se para siempre en el mismo sitio, es que esa parte es más pesada. Por eso le pones un plomillo adhesivo, los venden en las tiendas de recambios. Simplemente son unos plomillos, a veces ahora son de zinc, por un tema medioambiental, que tienen una especie de pegatina por detrás. Pues lo pegas en la parte interior de la llanta y repites el experimento hasta que cada vez se pare en un sitio distinto. Si cada vez se pare en un sitio distinto es que no tienen una parte más pesada que la otra. Puedes añadir unos plomillos. En el caso de una C4, pues alrededor de unos 15-20 gramos de plomillos de equilibrado es una cosa razonable. Si tienes que añadir más peso, probablemente tengas algún problema más serio. ¿Qué ventajas tiene el equilibrado? Pues disminuye las vibraciones cuando ruedas, sobre todo a altas velocidades. Las vibraciones siempre van a ser negativas porque nos alteran la huella de contacto. Van a aumentar la resistencia a la rodadura, van a introducir vibraciones en las suspensiones y cuesta muy poquito equilibrar las ruedas. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.